También quiero darle la gracia al señor Suleman, que cada vez que ha sido una convención, siempre se acuerda de todos los boxeadores, no de uno, de todos, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, pensamos pues, que ya estamos olvidados y que la gente no se acuerda de uno y estamos bastante equivocados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos boxeadores, muchas veces iban a verlos, a verlos perdiar, pagábamos un dinero por verlos peleando nosotros. Pero, como nosotros somos así, terminamos de pelear y no quiero que nadie nos salude, nos sentimos un poco creídos, porque no. Pero, esos son errores mentales de uno que tiene en la mente, y yo te veo que lo duele. Ahora, cuando uno pasa todo lo que ha pasado, es cuando uno más tiene que tener al público, respetar al público y tomar ese voto con el público. Porque nosotros lo debemos a ustedes, no a ustedes, a nosotros. Porque ustedes nos pagaron, ustedes pagaron por ir a vernos a nosotros. Y nosotros estamos muy contentos, por lo menos de mi parte están igual, igual que yo en Rayo, ¿eh? Y quiero darle las gracias y pedirle disculpas también a todos ustedes, si nos portamos mal dentro de la carrera de boxeo de nosotros. Pedir perdón, pedir excusas, eso es bueno. Porque Dios te ama y Dios te quiere. Y yo te digo, ¿cuál? Only woman, only woman. Ah, ya, ya. Ya, ya no quiero más en Rayo, ya lo voy a decir. Plante mujer, para mí, rareza. Y yo, ¿cómo te llamas? Y yo, ¿cómo te llamas? Y yo, en España, por ejemplo, vestir a quien, no se pende o nada. Y yo, en España. es un gran lugar hace un tiempo cuando yo vine a Panamá con el movimiento era para que no hay frenco de nada no hay frenco de nada respectos es una buena buena tu padre y tu boxeo pero you got you got six kids five kids mi lugar porque ahí tengo nueve él tiene cuatro hijos no, yo tengo tres ahí también soy bueno ahí también soy bueno pero bueno, estoy contento de estar aquí gracias al señor Mauricio Suleman conocí a su santo padre que es padre de cáncer y me acuerdo cuando Mauricio estaba chiquito el papá lo llevaba a cáncer todas las peleas y ahí fue desarrollando la inteligencia que tiene hoy en día de la comisión de boxeo o sea, de la comisión mundial de boxeos y estamos muy contentos y gracias a Dios por la felicidad que tengo de boxeo Mauricio Mauricio con tu hermano y estoy contento con con Chudaray porque Chudaray siempre que hace contratos desde los Estados Unidos que vive allá porque él hace muchas horas de beneficencia para los niños que están enfermos para los con la gente que no tienen con qué comer y él siempre me llama y me dice quiero que venga aquí a los Estados Unidos donde yo vivo y quiero que me ayuden y él tiene y yo me manda mi pasaje en avión y voy casi a los hospitales hospital por el aquí se jaló y dice que me entienden luego meten entonces vamos para todos lados me lleva para todos lados a ver gente enferma gente con cáncer y son gente que cosa que yo le era adecuada a Chudaray ya le dije lo que pasó pasó pero estamos viviendo vida nueva ya el negociador el negociador el negociador el negociador el negociador